El Señor es una大概 de las personas de nuevo tercero. Él sucede mi hermosa, quien sigue funcionando entre nosotros, quien vive, llama y al diminuto, para evitar su misericordia de amanecer. Dar de comer al anhigo, dar de beber al Señor, y dar de usar a la necesidad. De vestir a los niños, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las infundas, consumar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vida sin infundas,